6 personas más extrañas del mundo que no creerás que existen. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy el arte, el top 10 de los tops son un arte. En todo el mundo habitan más de 7 mil millones de personas, y sí, la mayoría son normales y comunes, como todos. Claro, hay excepciones, o sea, como esto, o sea, ¿qué ver? Sí, porque existen personas que nacen con enfermedades o malformaciones físicas. Sí, que lo hacen realmente diferentes a los demás. En este video he clasificado a las personas más raras del mundo. Sí, básicamente es de una mujer con los ojos más salidos del mundo. O sea, ¿qué es eso? Con eso te ve hasta los pelos del culo, o sea. No mames, qué asco. Sí, hasta un hombre con un hueco en la cara. Ver a este hombre es realmente perturbador, o sea, que... Esta cosa es real, hijo. Número 6. Vincent Okech. Este es un niño de África que sufrió una enfermedad llamada elefantiasis. Sí, lastimosamente este niño murió a los 10 años por tratar de luchar con esta enfermedad. Sí, esta enfermedad provoca un aumento abrumador de tamaño en unas partes del cuerpo. Sí, en este caso, Vincent le ocurrió en las dos piernas. Esto evitando que no pueda caminar y también afectando a muchas actividades que no puede realizar, como jugar fútbol u otras. Número 5. Wang Fang. Esta mujer proveniente de China tiene un problema físico bastante peculiar, ya que como pueden ver, sus piernas están al revés. Sí, como escuchaste, tiene las piernas al revés, o sea, como vergas camina. Esta es una malformación que tiene desde su nacimiento. Los médicos afirmaron que no podía volver a caminar. Sin embargo, ella tras muchos años aprendió la habilidad de caminar al revés. Eh, ¿se entendieron por qué tiene los pies al revés a caminar al revés? O sea, chiste de miedo. Esta mujer logró caminar a pesar de su malformación y es realmente increíble verla caminar. Incluso hasta puede correr bastante rápido. Número 4. Samson Burns. Este niño tiene una enfermedad llamada progeria. Una enfermedad que básicamente su aspecto físico lo haga lucir de 80 años. Y con un nivel de inteligencia brutal, o sea, miras a cabezas... ¡Calvo! No, no, no. Sí, esta enfermedad es demasiado peculiar. Aparte de que pareciera que tuviera 80 años, también parece una caricatura animada. Tengo casi 4 añitos. Crezco muy despacio. Yo soy calmo. ¡Calvo! Número 3. Abul Bajantar. Este hombre es llamado el hombre árbol. Sí, esta enfermedad es bastante extraña, ya que salen brotes extraños de las manos con un aspecto de ramas de árbol. Sí, es bastante peculiar y un dato interesante es que solo hay 5 personas con esta enfermedad en todo el mundo. Esto le hace una de las personas más raras y únicas del mundo. Él ha pasado por varias cirugías y le han logrado quitar el brote de las manos, pero sin embargo le vuelven a crecer de nuevo. Sin duda, algo realmente peculiar. Yo soy Groot. Número 2. Kim Goodman. Esta mujer realmente peculiar. Y sí, ya sé que es un poco perturbador mirarla a los ojos. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esta mujer tiene un récord Guinness de los ojos más altones del mundo. Básicamente, esta mujer puede sacar sus ojos 12 centímetros desde su órbita. Esta mujer vive en Chicago y esto fue causado por un accidente que le golpeó en los ojos. Y se salieron de su órbita más de lo común. Sin embargo, esta mujer aprendió a controlar sus ojos siendo capaz de sacar sus ojos cuando quiera. O sea, que verga realmente perturbado no puedo parar de mirarlos. Número 1. El hombre con un hueco en la cara. Sí, Donnie Fritz de Estados Unidos, este hombre a los 44 años le dio un hinchazón en la nariz. Que al pasar el tiempo fue diagnosticado como cáncer. Lo que provocaría un hueco en la cara. Sí, es realmente perturbador. Pero lo más sorprendente es cómo sigue con vida este hombre. Sí, al pasar el tiempo fue diagnosticado como un cáncer. Ya que esta enfermedad es de tal, básicamente vivir sin nariz. Sí, pues tras varias cirugías hicieron lo imposible y lograron que Donnie pudiera sobrevivir del cáncer. Pero claro, a costo que tuviera un hueco en su rostro. Algo realmente sorprendente. Bueno, hasta aquí el video hoy. Espero les haya gustado. Den su increíble like y suscríbanse a este increíble canal. Y recuerda seguirme en Instagram como a.maecha.a Y si no entendiste ni madres, pues te dejo el link en la descripción. Bueno, yo soy el arte del top, donde los tops son un arte. Y hasta la próxima. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!